Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, ¿verdad? Y pues nos vamos dirigiendo allá con la señora María y Margarita, ¿verdad? Y ahorita están ahí juntas, están viviendo. Podrán ver muy bien, estamos en tiempo de invierno, ¿verdad? Pues ya... Llevamos un bulto de cosas. Sí, y llevamos acá un bulto de cosas, como ustedes podrán ver acá, ahí vemos las cosas. Y pues lamentablemente empezó a llegar, pues que se le puede hacer, ¿verdad? Sí. Sí, uno tiene que agarrar, muy niña, porque hay muchas curvas, además de curvas, es muy peligroso. Pues las roteras están... Pues el bacto va a ser ayer, ¿verdad? Pues Dolores no está con nosotros. Y pues como les había comentado en el video anterior también, ustedes pudieron ver bien que ella se fue allá con su mamá. Y pues ahora quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Si quiero regresar a Humu, ya no. Porque, no sé, la marqué y me dijo que no, no voy a ir, sino que hasta mañana. Me dijo, pues está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pues ahorita nos vamos dirigiendo por allá, como les digo, y vamos a ver qué tal, quién nos va a decir. Bueno, yo creo que así lo vas a tener o con el tipo. ¿Con el tripe? Sí, ¿verdad? Agárralo, voy a sacarlo. Ay, señor, pero in the car. ¿Qué? ¿Morisol? ¡Morisol! No, 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 no. ¿Qué es cierto esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Somos hombres, hombres, maíz. ¿Qué eres de maíz? Nos encontramos acá con Margarita. Acá con Margarita. Y pues acá estamos de nuevo, de vuelta, de regreso. Y ahí está, mira, Marisol. ¿Marisol? Hola. Nena. Hola, amor. Se mojaron mucha. Lo siento mucho, pero hay mucha aguacero. Ah, pero a verte, ya se quitó. Ya se aclaró el cielo, mira. Ya está claro. Y ahí está Beto, que está temblando. Temblando. Otro que no vino es... ¿Quién es él? Es Armando, ¿ah? Ajá. ¿Qué onda, Armando? Armando. Margarita, ¿y era lancho? ¿Qué onda, Armando? Ah, Laram. ¿Hubiera que echar el cambra, hombre? Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, exacto. Y mira, la nena también. Ahorita está mojada la nena, ¿va? Está mojada la nena. Sí. Marisol. ¿Para que sí? Bueno. ¿Para entregarla, ¿no? Sí, hay... Yo creo que sí. Bueno, amigos. Acá nos encontramos nuevamente, ¿verdad? Acá nos encontramos nuevamente con ustedes. Pues ahorita está la gemela. Está María. Está bien peinadita. ¿Quién sabe? Para ver, vino... Ah. Vino a conquistar una de... En el baile ahí, de showita musical. ¿Vale, María? Ajá. Ah, ese. ¿Tienes novio, María? No. ¿Tienes novio, María? No. Y me aceptas a mí. Así. Se varía. No, muchachos. La verdad es que a nosotros nos gusta jugar. ¿Qué tal acá? Cabales. Cabales. Nos gusta... Nos gusta bromear. Nos gusta de todo, ¿va? Así es y sinceramente de que nos mojamos un poco, pero así es. Así es, amigos. Y ahí está Dolaruco también. Ahí, bien mojadita está. Dolaruco. Dolaruco no se ha bañado. No te bañaste, Dolores. ¿Ah? No te bañaste. ¿Qué? Ayer. No. Bañando. No, dice... No se bañó. Chanta a bañar, Dolores. ¿Ah? No. Chanta a bañar, Dolores. ¡Wey! ¡Soy chido! ¡Muy orgulloso! ¡Muy! ¿Será que ya no pasa nada con la cámara si le quito esto, o? O mejor ahí está. Está muy mojado. Sí, pues entonces, amigos, acá nos encontramos, ¿verdad? Yo creo que Margarita está feliz. ¡Shh! ¡Ey! Mira, pues. Quiero que me hagas un favor. Eh... Buscan un par de ropita para... Para ella. Cámbiala, porque si no le va a hacer daño. Ah, para mientras. Solo un par. Ajá. Simplemente, amigo, de que nos... Sí, nos tocó un poquito... Un poquito aguacero. La verdad que sí. Y pues, eh... ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Miren, Marisola, está mojado. Sinceramente está mojado. Pero ya. Ya, 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 ya. Ya paró. Ya paró. ¡Ay, Dios mío, Cindy! Cámbiala, Cámbiala. Está... Está mojada la nena. Sí. Sí, 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 sí. Ajá. Está mojada la nena. Ahí está. Miren, pues. Esas son las ropas que nosotros le traemos, ¿verdad? Traemos más. Eso es. No, no, no. Eso no es solo eso. Hay más para ella, ¿va? Entonces, amigos, acá. Nosotros estamos de regreso acá. Sinceramente estamos de regreso y, pues, ahí está Margarita, ¿verdad? Preguntémosle a Margarita, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a hacerle, miren, amigos. Todos los videos de Margarita y Dolores, todos sus hijos, va a ir a mi canal como Experiencia y Maravillas. Y los videos de María va a ir ahí con Cindy, ¿va? Sí, así es, en mi canal va a estar, así que estén al pendiente ahí también. Exacto. De los videos de ahí, de ella también, gracias a Norveido también. Que ahí tenemos una donación pendiente con ella, pero ya pronto, ¿verdad? Vamos a venir a entregarle con víveres, porque sinceramente no pudimos recaudar fondos para comprarles un terreno, ¿verdad? Porque, como todos sabrán, que es un terreno como. Es mucho, es mucho. Es dinero. Pregúntale a María, ¿para qué? Sí, compajo, un camuleo, doña María. ¿Ah? Pregúntale a María, ¿verdad? Pregúntale a 5,000 o 6,000. ¿Segura? Ajá. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Hasta un poco aquí, para que no se ve, pero no se ve en el campo. ¿Asta en el barranco? No. ¿Y él? Ajá. ¿Se puede, se puede ganja, pan y todo? Sí, chica de ver. ¿Ves? ¿Estás segura, María? Bueno, eso es esa parte. Bueno, ahí estamos. ¿Va? ¿Quién vino? Nadie, ¿va? No. Solo que mucho agua, ¿va? Ahí estamos, va. Dolores, ¿cómo te sientes ahora, Dolores, que estás con mamá? ¿Cómo te sientes que estás con tu mamá, ese? Feliz, triste, ¿cómo? Feliz. ¿Ya fuiste a lavar la ropa? ¿Ah? Ya le mancha, mucho calor. ¿Ya fuiste a lavar la ropa? ¿Siente frío ese? ¿Ya fuiste a lavar la ropa? ¿Ya? Ah, exacto. Bueno, exacto. Entonces, amigos, acá andamos. Y, Margarita, pregúntale si está enferma aún. ¿Estás enferma aún, Margarita? ¿Estás enferma, Margarita? ¿Estás enferma, Margarita? ¿Estás enferma, Margarita? ¿A ti llamas, Margarita? Ajá, ¿cuánto? Pero, ¿por qué, Margarita? ¿Por qué la enfermedad? Ahí está la nena, mira. Su casa, bella. Sí, 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 sí. Dice acá, doña María, ¿verdad? Que doña Margarita extraña mucho a Dolores. A ver si es que se enfermó de ese punto y está controlada. Pues, como está trabajando acá, todos los días o cada día viene, ¿verdad? A visitarnos. Sí, también está con nosotros. ¿Por qué? Porque es lejano. Porque está lejos y, pues, es... Pregúntale a Dolores. Báqueteselo, venimos muy lejos. Ajá. Venimos muy lejos. ¿Ven? O sea, nosotros, pues. Ah, no, bebé. Ajá, por ese motivo nosotros vivimos lejos, ¿verdad? Entonces, si uno paga pasaje acá, si no está mal, 60 quetzales de vuelta. Y de vuelta. Mucho dinero. Y si uno trae el carro hasta acá, 200 quetzales de gasolina. Ajá. Hagan cuenta. Sinceramente, si lo vamos a traer cada dos días, pues... Ajá. Así es. Así que muchísimas gracias por la donación de nuestro amigo Medrano también. Que nosotros estamos acá. Y nuestra amiga, la que envió las ayudas, ¿verdad? Ropa, muñecas y un poco de vida y todo esto. Nuestra amiga Berta. Y para la otra también que es enviado por Jesús. Dice nada más, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo sé que nos va a ver acá. Y recibo un cordial saludo. Un fuerte abrazo de parte de su amiga. Y pues acá vamos a... A un regla de Dolores que manda algún saludo para Berta Velázquez y también para esa... Mandado por Jesús. O sea que enviado por Jesús. Mandado un cordial saludo para Berta Dolores y para... Para la otra también. Para Jesús. Ajá, para Jesús. Nada más. Un saludo a Berta. Ajá. Un saludo a Berta. Un saludo a Jesús. Jesús. Un saludo a Jesús. Gracias por ver el video. Exacto, ahí estamos, va. Así es, amigos. Entonces, ahí está Marisol. Miren, la ropa que nosotros le compramos, pues ya ocupamos de una vez, porque viene mojadito, puro ratoncito viene, ¿verdad? Ajá, entonces. Y pues, la verdad, yo estoy mojado ahora también, ¿verdad? Sí. ¿Está mojado? ¿También? ¿Va? ¿Está mojada? ¿Va? Entonces, ahí estamos, amigos. Muchísimas gracias. Y también yo creo que ya ustedes, ya ustedes pueden ver el cambio a Marisol, de que ella, este, ahorita ya está mejor. ¿Ahora qué es Marisol? ¿Qué es el pan con estas lombrices, ya ven, ni nada? ¿Para grita, ya hay recumbar? Sí, ¿ah? ¿Segura? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Vito, ya hay vitamina? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Ah, ya va. ¿Va? Exacto, hay que tomar ese, eso, para que así les da energía mucha. ¿Por qué Marisol está, está muy... no, 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 yo veo que como que no, no me quito. ¡Va que dice Marisol! Marisol. Marisol. Marisol, ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya no? ¿Tú estás a este brazo, ¿no? ¿Tú estás a este brazo? ¿Tú estás ganado? ¿Tú estás ganado? Sí, siente frío ese. Ah, siente frío. Por eso, pero ahorita... Mira. Exacto. Qué bonito se ve esto mucha, mira. La neblina. La neblina, bajó la neblina. Pero, hay sol. Mira. Sí, hay sol. Hay sol. Así que... No es eso, no es eso. Hay sol. Ahí estamos, amigos. Entonces, yo les agradezco mucho, amigos. Chucho. 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 Así es, amigos. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Sinceramente, muchísimas gracias. También nos acompaña acá María, pero ahorita vamos a hacerle algunas entregas a ella también de parte de Marcos Osorio y también para Martín Medrano. Bueno, Bernal, gracias. Gracias, Bernal. Gracias, Bernal. Y ahorita vamos a empezar a hacer las entregas y mil gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.